Bien, vamos ahora con el doctor Víctor Suárez Moreno, él es subjefe del Instituto Nacional de Salud y con él vamos a hablar sobre el entorno a las pruebas moleculares y también al uso que se está dando, cómo se está llevando. Vamos a conversar con él porque han habido allí, han habido varias comunicaciones, advertencias más que comunicaciones de que por si acaso las pruebas moleculares las está pagando el Estado peruano. Pero cuando la gente va a algunas clínicas, te pasan una factura que no te cuadra. Y entonces de eso vamos a hablar qué está pasando con muchos pepes en vivo que en esta situación de desesperación se siguen aprovechando de la ingenuidad o de la falta de conocimiento que tiene la población. Doctor Víctor Suárez, un abrazo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por poder estar conversando con ustedes. Bueno, el tema ya lo adelanté, pruebas moleculares, nuestra experiencia, el uso, el buen uso que se está dando, que nos puede participar. Sí, gracias, como decía, por la invitación y poder expresar también como Instituto Nacional de Salud nuestro rechazo a la probabilidad de que puede haber algún tipo de lucro a partir de una actividad que se desarrolla con recursos del Estado. El INS es el laboratorio de referencia nacional en este momento para el diagnóstico de enfermedades transmisibles y es un elemento importante para el control de epidemias. Y en este momento nosotros somos el laboratorio de referencia nacional como vivo para lo que es el diagnóstico de coronavirus y somos quienes realizamos las pruebas moleculares a nivel nacional. Hemos venido descentralizando este diagnóstico a laboratorios de las provincias, del interior del país, para también desarrollar este diagnóstico. Y nuestro servicio es totalmente gratuito porque es una necesidad pública para poder ofrecer un diagnóstico a las personas que tienen sospecha de coronavirus y también es información valiosa para poder orientar el control de la pandemia. Entonces este tipo de servicio está financiado por el Estado peruano y por tanto es un servicio totalmente gratuito que se ofrece a la población. Nosotros recibimos muestras de diferentes procedencias de todo el país, de diferentes establecimientos de salud. Nosotros no hacemos diferencia de ninguno de ellos en el momento de recibirlas porque tenemos la obligación de procesarlos. Tenemos esta responsabilidad con la sociedad de brindar un servicio gratuito a la población y orientarlos así en el manejo de sus enfermedades como en el control de la epidemia que vivimos en este momento del coronavirus. Eso es lo que estamos realizando en este momento. Y como repito, lamentamos que puede haber algún tipo de beneficio no pertinente con un servicio público que brinde el Estado. Si es que yo soy un ciudadano peruano y ahora que escucho esta conversación reviso la factura que supuestamente nos han entregado y vemos que en la factura nos están cobrando por la supuesta elaboración de la prueba molecular, ¿podríamos reclamar? Bueno, nosotros, como digo, no vemos lo que es el tema de precios, no es nuestra competencia. Lo que sí hemos hecho es, una vez enterados de este evento, lo que hemos hecho es notificar a la Superintendencia de Servicio de Salud para que puedan hacer las investigaciones que correspondan. Y en todo caso, ellos evaluarán si los foros que se están realizando son los que corresponden o no lo son, ¿no? Bueno, en este caso, el doctor Víctor Suárez ha sido bastante diplomático, no ha querido entrar en un terreno de que de repente no es de su competencia, pero a ver, si el doctor Suárez me está diciendo de que las pruebas moleculares las financia el Estado, y yo me voy a una clínica, y la clínica me cobra 800 soles por una prueba molecular, ok, yo aconsejo a todos que presenten esa, esa, ese reclamo a Indecopi. ¡Exitosa! No, háganlo, porque no puede ser que una clínica te cobre por algo que ellos no han hecho, y finalmente eso no está bien definitivamente, no está bien, ellos no pueden cobrarle a la persona por un pago que ha hecho el Estado peruano, porque allí, obviamente, se le está trasladando un costo inexistente a un usuario, a un usuario, a un consumidor final, cuando ellos no han efectado ese cobro. Así que, vamos a comenzar a investigar este tema, porque las clínicas están haciendo su agosto tremendamente, están pidiendo dinero demasiado, yo acepto que hay sobrecostos, peligros de las personas, hay que los equipos de bioseguridad y todo están encareciendo, haciendo que la cadena ya no sea tan fluida como antes, sino hay que todo sea encarecido. Claro, bueno, pues, sube tus costos, pues, en un 40%, pero hay clínicas que están elevando costos en un 100%, y además de eso, cobrando, cobrando por servicios que no ha hecho si no ha hecho el Estado peruano. Así que, a todo el Perú que me esté escuchando, ¿no?, revisen sus facturas, y yo después voy a hacer un pequeño seguimiento para saber qué clínicas se están aprovechando injustificadamente de este descontrol, esta desesperación que vive la ciudadanía. ¿Qué más nos quisieras participar, mi querido Víctor? Bueno, comentaba que el Ministerio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud estamos organizando todas las acciones necesarias para poder controlar la epidemia. Los hospitales están tratando de expandir lo que es su cobertura de atención de pacientes en cuanto al número de camas. Tenemos los equipos de respeta rápida que están interviniendo también en la comunidad, buscando identificar tempranamente los primeros casos para poder darle la atención de vida. Hay mucho trabajo en el campo, yendo hacia los domicilios, buscando a los pacientes, investigando los contactos. Y en el INE estamos trabajando duramente para poder dar este servicio de diagnóstico, como les comentaba. Nuestros equipos están trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Nuestros equipos por turno están asegurando el soporte del laboratorio de forma permanente y sin descanso. Como te digo, hemos tenido que implementar medidas de soporte, como por ejemplo el confinar a nuestro personal para que puedan trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Y este esfuerzo queremos reconocer a nuestros trabajadores, agradecerles por esto, y manifestarles a la población que como Estado estamos dando todo nuestro esfuerzo para poder cubrir las necesidades que hay en este momento con relación a la pandemia. Ok, gracias Víctor, muchas gracias por el tiempo que nos has dado. He conversado con el doctor Víctor Suárez Moreno, subjefe del Instituto Nacional de Salud. Gracias Víctor, muchas gracias. Vamos a un corte y volvemos.